Dime, ¿por qué amas con esa fuerza impetuosa que esperé siempre encontrar? ¿Por qué tu voz misteriosa me invita siempre a buscar? Dime, ¿por qué alientas mi canto peregrino? ¿Por qué mis ojos sin ti viven oscuras? ¿Por qué con la esperanza de un niño mi fragilidad protege tus dudas? Dime si aún tu alma espera el calor de la mañana O si un lecho dormido ha cerrado tu ventana Dime si amarás ciegamente mis versos Si sonreirás con mi sonrisa Y escucharás alegres bellos cuentos Con el susurro de la brisa Dime si aún tu alma espera el calor de la mañana O si un lecho dormido ha cerrado tu ventana Dime, ¿por qué el misterio de la paz se posó volando en ti? ¿Por qué eres mi lumbre y mi pan? Dime, ¿por qué te amo así? Dime si aún tu alma espera el calor de la mañana O si un lecho dormido ha cerrado tu ventana Dime si aún tu alma espera el calor de la mañana Dime si aún tu alma espera el calor de la mañana